Y también se nos saltan las lágrimas cuando vemos que llevamos ya 28.000 euros recaudados para proclamar la república, para hacer un espacio de vida, de compartir, de reunión en mitad de la ciudad, de esas ciudades en las que nos están robando el alma, a las que les están robando el alma. Y de ese malvivir en la ciudad habla el disco de los invitados musicales que cierran el programa de hoy. Una ciudad booking, una ciudad Airbnb, una ciudad muffin, una ciudad topping, una ciudad happy hour, una ciudad free tour, una ciudad delivery, una ciudad souvenir, una ciudad de usar y tirar, una ciudad para llevar y una ciudad para no quedarse. Una ciudad maleta de ruedas, una ciudad sin puchero ni ropa tendida, una ciudad que sirve su esencia en tapas de lujo de masas. Casa Carreras fue la primera parada en la carrera de fondo contra la precariedad, el turismo masivo, la alienación y la falta de oportunidades que narra el segundo disco de Evera Fauna, los años mejores, donde hay denuncia. Pero también hay mucha celebración, mucha ilusión y mucha guasa. Nosotros sí que queremos a estos chavales, creemos en ellos, chavales que con tan buen gusto le cantan a la flor de la vida y a los asnos que quieren comérsela. Como siempre hay tantas flores que nos hacen disfrutar, y no todas se quedan, si algún día se van, sufriremos. Ahora entendemos a esos muchachos tan turbios. Los años mejores es una reivindicación de lo cotidiano y de los chiquitos frente a los grandes problemas generacionales construida con el característico pop cálido, torrido y canicular de Evera Fauna, ese lofi, costumbrista y tropical que parece fabricado entre soplo y sopro de aire fresco de los callejones de Sevilla y que nos deja temblando. La hiedra colgada del barco El barrio durmiendo y nosotros no En vela hablando de todo No importa que el tiempo se acabe hoy Mañana trabajo peor Sonriendo sin más Mis soneras son diamantes Cuando salgo por tu puerta Y alguien me contó que hacía bien en quedarme Qué bueno Te invito a desayunar Temblando de emoción estamos nosotros al recibir de nuevo a 3 de los 5 Vera Fauna Quique Suárez, voz y guitarra Jaime Sobrino, bajo y voz Y Alejandro Fernández, teclados Bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Muy contentos ¿Cómo están los máquinas? Al borde del llanto Como en todas las entrevistas buenas Me cago en la mano Bueno, enhorabuena Al borde del llanto estamos nosotras Con este Los años mejores Vaya discazo Ya lo hemos dicho aquí cuando lo hemos puesto ¿Nos podíais revelar por fin cuáles son los años mejores? A ver, como siempre la argumentación viene después del gesto estético La verdad, los años mejores suena muy bonito Y resulta que es verdad que Que bueno, que le hemos cantado siempre Como decía Casey O con gracias a la desgracia No sé si Casey O o Shohai Bueno, alguno de los dos Y el tema es que Que los años mejores Pues es una manera de transponer Una verbalización que siempre nos ha hecho mucho daño Cuando hemos estado sufriendo por la Por la duquela de la veintela De la veintena Y era Pero si estás en los mejores años de tu vida ¿Cómo te va a poner así? Y hago Bueno, pues Señor Déjeme en paz Sufrir tranquilito Claro Y entonces bueno Por los años mejores Una manera de decir que Bueno, que Vamos a elegir nosotros Cuáles son Y son los que estamos echando juntos Haciendo canciones En vuestro anterior disco El primero Ya apuntabais algunas de estas ideas Que están en este segundo trabajo Pero ahora las gritáis Con más seguridad Con más denuncias Alzheimer, la voz ¿Lo necesitabais? Igual En el momento en el que se hizo el primer disco Estaba pasando todo De lo que estamos hablando ahora En el segundo disco Entonces La capacidad de saber Lo que está pasando No es la misma La capacidad de análisis A todo lo pasado Pues Es mucho más Es mucho más certera Y el cabreo Está mucho más legitimado Entonces pues Se nos ha llenado la boca Sí Bueno, este disco Como estaba contando Quique Tiene un juego muy elegante Entre las presiones De lo que deberíais vivir A vuestras edades Los mejores años Los años mejores Y lo que realmente Estáis viviendo Los peores años Los años peores ¿Qué presiones son? ¿Y cómo has cambiado la vida, Jaime? Pues bueno En mi caso Yo he sentido mucha presión Por, bueno Empezaba por el círculo familiar Por Bueno Yo he estudiado una carrera Mi familia Me ha apoyado en lo que ha podido Con los recursos que podía Y Ir cumpliendo años 25, 26, 27 Y seguía dando clases de guitarra En el local de ensayo Viviendo con 500 pavos en Sevilla Y Mi padre preocupadísimo Evidentemente Claro Y bueno Ahora Afortunadamente Ahora sí que Tengo un trabajo Que trae otras cosas Y otros sufrir Pero Sí En mi caso Por un lado Las expectativas familiares Por ejemplo Y también ver cómo Parte de tu círculo Sí que también Sí avanza ¿No? Y tú te quedas un poco Un poco atrás Pero bueno Bueno Quedáis atrás Pero con la música A ver si Con la música para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Creo además que De todo lo que hemos hablado hoy A raíz del libro Del malestar de las ciudades Se podría entender Con los tres minutos y medio De vuestro videoclip De Casa Carrera Dirigido por el arquitecto malagueño Daniel Natoli Toma Cinco minutos más Cinco minutos más Qué bonito los pueblos Qué bonitos los platos Qué putres Y te cuento Lo triste que en mi sala yo Sueño con las comandas Los dientes me rechina Si hoy hago trampas Porque ya no puedo Con mi vida Me duele los convenios Me trata como un cafre Su mérito no es otro Que la pasta de su padre Empresario buen rollo Empresario tatuado Vendiendo a los modernos Desayunos a seis pagos No me creo No me creo nada Esa excesiva orientación Del espacio al turismo Más y más posible Apartamentos turísticos Que se dibujan Hasta el cielo Los hijos de papá Que montan negocios Pero van de modernos Y al otro lado En ese videoclip Se ven los rostros Del cocinero De la bailadora De la camarera de piso Que nos piden cinco minutos más Antes de volver a un tajo Agotador Y mal pagado Y en uno de esos neones Se lee Gastrobar España ¿Cómo se vive en una ciudad Gastrobar? Bueno Da mucha pena Sobre todo Sobre todo da muchísima pena Porque al final Bueno Pues Somos blanditos Y da mucha pena Que te traten mal Que desprecien tu trabajo Que desprecien tu tiempo Pagándote Una auténtica miseria Da mucha pena Mira al futuro Y ve que Bueno Pues que vas a salir Volando Del sitio Donde estás viviendo Porque probablemente Sea inhabitable Da mucha desazón Ve a las instituciones No solo no haciendo nada Sino Sino incrementando Exponencialmente La situación Entonces bueno Pues una situación De De asfixia Y de De muchísima ansiedad ¿No? Que parece que la ansiedad Es una cosa Que está ahí flotando En el aire Y no O sea El sufrimiento Y el mal Estad psicológico Muchas veces Tiene unos determinantes Sociales muy bestias Y el duelo Que hemos estado viviendo Por Sevilla Es bastante amplio Yo 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 personalmente Lo llevo bastante mal Y vivo Vivo en un barrio O sea Convenientemente Alejado Del centro Y estoy muy contento Con la zona En la que vivo Pero me he criado Por la zona De San Lorenzo O sea No he vivido allí Pero mi madre es de allí Y ve esa zona Y ve cómo se ha transformado De ser un pueblito Dentro de la ciudad A ser un nada Bueno pues Súper triste Va a ser un lugar Como dicen Viznaga De ansiedad Hablábamos ayer Con Monteperdido Y hemos hablado Con muchos de los grupos De vuestra edad Que van pasando por Aquí Por cierto ¿Os habéis dedicado Algunos a la hostelería? Que es algo que tienen que hacer Muchos los músicos Y todos los que se dedican A la creación Las tres personas Que estamos aquí Nos hemos dedicado a la hostelería Vamos Casa Carrera Es based on a true story Based on a true story Alejandro ¿Y ahora explotan Los modernos tatuados? Como dice la canción Sí Probablemente De hecho Yo muchas veces Tengo que luchar un poco Incluso hasta Contra esa propia imagen Porque Porque yo Tengo un negocio De hostelería Hace poco Lo hablábamos En otra entrevista Que muchas veces Tú también tienes que tener Responsabilidad Como empresario O como O como empleador Y cuando te ves En esa posición Y te has visto también En la de estar explotado Acordarte De esa situación Y no ser El capullo tatuado Que ahora Tiene la posibilidad De explotar Y en el 90% De los casos En el 99% Lo acaban haciendo Yo intento un poco Con Con Este nuevo camino Que he emprendido Dar un poco De ejemplo De todo lo que yo Había sufrido También antes En otro tipo De trabajo Y de situación Quique, Jaime La cultura Está plantando cara A este problema Vosotros lo hacéis Está claro Tenéis además Un discurso Bien estructurado Pero En una entrevista Que además Me hizo un vecino mío David David Saavedra Nos preguntó Por qué Él habíamos Cantado a los camareros Y nos expuso una cosa Que nos habíamos caído Realmente cuando Hicimos y escribimos La canción Que es Las pocas canciones Que hay dedicadas A los camareros Cuando realmente En la España Desindustrializada Yo creo que El camarero y la camarera Representan Más que nunca La clase trabajadora En un país Dedicado solamente Al sector servicio Y Fíjate que yo creo Que En parte Hay Hay como una capa Invisible Encima de Del trabajo De la hostelería Primero porque Como hablamos En aquella entrevista Se considera Muchas veces La hostelería Como un trabajo De paso Cuando realmente Hay muchísima gente Que se dedica De pleno a ello No sé si se Reivindica lo suficiente Yo creo que En todas las épocas Y todas las generaciones La cultura Claramente Tiene la responsabilidad De criticar Señalar Y retratar Lo que ocurre No sé Quique Ale ¿Qué pensáis vosotros En concreto Del tema de la hostelería? Yo pienso que justo Por el tema De que Nosotros como generación Valoramos ese trabajo Como un trabajo De paso Igual No lo reivindicamos Tanto Porque es como Bueno Al final Esto es un momento De mi vida Igual no tengo Por qué luchar O por qué reivindicar Tanto Por los derechos De esto Y porque no se ve No sé Yo tengo familiares Que por así decirlo Han hecho carrera A la hostelería Y empezaron con 12, 13 años 14 años A trabajar Y se van a jubilar Siendo camareros Y teniendo un oficio Habiendo aprendido Un oficio de verdad Y no valoramos Que al final También es un oficio También a mí me pasa una cosa Cuando estuve trabajando De camarero Que yo tuve una crisis Vocacional Con mi carrera Grande En la época En la que estuve De camarero Y esos primeros momentos ¿Cuál es tu carrera? Yo psicología hice Y el tema es que En aquellos momentos La autonomía que te daba Bueno pues tener un salario Me hizo plantearme Oye Y si me he ido aquí Unos años Mientras me pienso esto Hasta que pasaron 4 meses Ya el convenio Se había convertido En un chiste Y dije Vale Podría haberlo hecho O sea Me apeteció en un momento Pero creo que tengo Que he tomado Que he tomado otro camino Porque aquí Va a ser muy complicado Sobrevivir Vosotros la responsabilidad De hablar del tema De reivindicar Las condiciones laborales Justas De los camareros Que forman una parte Muy importante De este país La habéis tomado Nosotros por cierto Haremos un programa Sobre festivales Y tenemos otro previsto Sobre camareros En las próximas fechas Y ahora lo que tenemos previsto Es que cojáis la guitarra Y os cantéis Peso pluma El tema que abre El disco de Vera Fauna Y que condensa Casi todo De lo que estamos hablando ¿Estáis preparados? Vamos a ello Afina un poquito Afina un poco Bueno pues esta canción Se la vamos a dedicar Con muchísimo cariño A toda mi gente De Madrid De Sevilla De Barcelona De Granada A todo el mundo Que en los últimos meses Le hayan subido el alquiler Y esté ahí Poniendo historias En Instagram Y en Twitter Y cosas Y pidiendo Pidiendo cobijos Que os mandame Un abracito Muy cariñoso Y que os queremos mucho Qué bien dicho Empezaba el año bien Y han subido el alquiler Cuántos trenes Hay que perder Pa' estar a gusto En el andén Al quedarnos Sin comer Después de estudiar Otra vez en la cocina Busco lo que significa Que el trabajo dignifica A mí me siento Sin hora pa' dormir ¿Quién se ha estado merendando Lo que queda de entusiasmo? ¿Y quién le ha puesto precio A lo que sale de mis manos? Y aunque no entienda Y aunque no entienda La alegría Después de este fracaso Ya no como hacia el muro Donde me daba bocazo Otra vez en la cocina Busco lo que significa Que el trabajo dignifica Que el trabajo dignifica A mí me siento mal Sígueme con la segunda estrofa que diría Empezaba el año Es verdad Rosando la independencia Acabo activando el paro Me metí al autotrabajo Ellos lo llaman emprender ¿Quién se ha estado merendando Lo que queda de entusiasmo? ¿Y quién le ha puesto precio A lo que sale de mis manos? Y aunque no entienda La alegría Después de este fracaso Ya no corro hacia el muro Donde me daba bocazo Y ahora que ya no arrasco los pies Rebala los charquitos a llover Y es que llevo blanda la piel No disimulo esta ruina Y ahora que ya no hay más que perder Se acabó Polón Pompero ¡Hola ahí! Pero cómo no les vamos a querer La calidad del show Ha crecido del primer disco al segundo Habéis soltado Se están viniendo arriba Se están viniendo arriba Tenéis que verlo en el Twitch En el YouTube Porque esto es para verlo No solo para oírlo Peso pluma Ver a Fauna en directo Un tema En el que hay grandes preguntas Otra vez en la cocina Sí, se han saltado una estrofa Luego han vuelto atrás En fin A ver, las canciones estaban Para jugarlas Son nuestras Son nuestras Efectivamente Oye, ¿qué le ha pasado con el entusiasmo? ¿Quién se lo ha merendado? ¿Y cómo lo recuperamos? Ay, Kike A ver, en realidad el disco habla mucho de eso De escuchar a la cafetera mientras borbotea Y hacerle mucho caso A que te tienes que estar ahí quietecito un momentito Y sabe que tiene dos rodillas y sabe que tiene dos rodillas, dos tobillos, un estómago y dos pulmones Y bueno, que a pesar de todo amanece un día más Y ahí está el tío Y ahí está el tío intentando seguir para adelante con todo Y darse un abrazo a uno mismo que es lo que se ha intentado hacer escribiendo estas canciones Y bueno, poco más O sea, eso sí que ha hecho rebrotar mucho el entusiasmo Y nos ha ayudado a maravillarnos en rincones que habíamos dado por sentados Y el disco ayuda precisamente a recuperar ese entusiasmo Porque todo el tiempo habla de resistencia De encontrar esos rincones donde la luz sigue iluminando Peso Pluma es la radiografía de una desilusión, de un desencanto Pero también los años mejores hablan del anhelo, de la esperanza, del amor Y yo me alegro de escuchar que el rock andaluz sigue más vivo que nunca Aquí haciendo un homenaje a los padres y a las madres, ¿no? Un poco intrusivo, ¿eh? Porque tampoco hemos sido ninguno de nosotros mudetriana y nada de esto Nos ha llegado... O sea, nosotros somos más patanegreros Somos más de guitarra de palo y arriquitaun, tam-tam, rikitikitiki-pam Pero... Aquí veo yo hasta la greca, fíjate lo que te digo Sí, 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 total, total Pero un poco jugando hace eso Y la verdad que nos lo pasamos muy bien en esta canción en concreto Porque la grabamos en directo Tal cual Bueno, no queremos hablar de la vida privada de nadie Que esto no es... Bueno, ahora que van a quitar Sálvame Igual deberíamos hacer un programa de Rojos y Maricones Pero hay varios temas de amor fuerte Amor fuertecito De ese enamoramiento que te deja los ojillos cambembos Como decís vosotros ¿Hay alguien por ahí que se le ha... ¿Derretido el corazón? Sí Un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que lo tenemos derretido habitualmente Y ahora es un momento en el que lo tenemos así Y yo creo que se escribe... Hay mucha gente que dice No, mejor un desamor para escribir, para hacer música Igual, sí, ¿no? Tú y yo nos damos unos buenos borreos Pero nosotros en directo nos cogemos la boca Antes de salir nos queremos mucho O sea, ya no es solo el amor que podemos tener Por las personas con las que compartimos nuestra vida Sino el amor entre nosotros Es súper bonito también Porque yo creo que estamos un poco enamorados Los cinco de los cinco Y aparte de todo lo que estamos viviendo ahora en la gira Pues todo es amor Y yo creo que desde el amor se crea muchísimo mejor No hay suficiente odio y suficientes penas alrededor Como para potenciarlas, ¿no? Del amor nos hablaban muchísimo, de hecho, Calavento Cuando nos presentaron Casalinda Que es precisamente un disco muy hermano del vuestro Que habla de todas estas miserias que nos rodean Y al final reciclarse en la Casa Linda que es el amor En este Voy temblando Se escucha a Carmencía con la que colaboráis Y en Marte, Coquivo Veneno Otro martes La luz del lavadero es magia Si te asomas un ratito Tiempo pierdes, tiempo ganas Tengo un castillo en mi cama Aprende a descansar Picha mía Espera, todo llega Si no fuera Porque tengo una nevera Si te esperas Si me esperas Solo tengo una Nunca se ha llenado sola Otro día que faltan horas ¿Qué tal? ¿Vuestra relación cada vez más formal con el maestro de maestros? Cada vez más informal Cada vez más informal Está siendo una amistad Que se está construyendo de una manera muy saludable Con mucha admiración mutua Con muchos ensayos Con muchos conciertos Con arrebatos de pulsión creativa Y con mucha alegría, la verdad Porque si a Kiko le caracteriza algo Es la alegría de crear La alegría de experimentar Y la capacidad de maravillarse Incluso siendo la superestrella que es Y teniendo el recorrido que tiene A una cosa que nos dejó fascinados y muertos El día que vino a grabar con nosotros Que fue el día que le conocimos Fue esa capacidad de asombro que tenía Que fue una lección de humildad Y de decir, mira Somos unos niñatos Y aquí hay que tener una mirada un poquito más perpleja Como principio Porque este hombre no se pierde nada Y lo disfruta todo Completamente Y además muchas veces En el local de ensayo O sea, se nota Como nos cuida Y el cariño que nos da Y que nos tiene Porque a veces percibe Que, claro O sea, entramos A veces con nubes negras Encima de la cabeza Por cuestiones personales Y Kiko eso lo identifica Y nos aupa Y cambia la atmósfera Así como un chamán De ahora te lo digo Con mucha guasa Con mucha filosofía venenera Y con mucho cariño Y en las condiciones materiales En las que estamos haciendo la gira También nos ha cuidado un montón Que eso también hay que decirlo Que ha cuidado tanto Tanto lo Lo espiritual como lo material Sí, sí Bueno, por eso es un gran gurú Por esa capacidad para maravillarse Y para maravillar a otros Por esa capacidad de abrirse Y abrazar lo ajeno Y hacer lo propio Como hace en los conciertos Por si todavía no os habéis enterado No estáis en esta tierra Estos señores están haciendo El échate un cantecito De Kiko en directo Además en una formación de grupo Porque se ponen todos en semicírculo Kiko no tiene un protagonismo principal Está como el resto de la banda En ese semicírculo Abrazando precisamente al público Que como yo Ha tenido la suerte de ir a veros Bueno ¿Qué habéis aprendido de él? Hemos aprendido que las canciones Son una cosa sagrada A la que hay que escuchar Que son criaturas Con una determinación brutal Y a las que hay que respetar Y que escuchar Con una humildad increíble Y que tienen vida propia Total Están por encima de nosotros las canciones Incluso aunque la compongas tú Sí, sí Porque es verdad Que sobrevuela Y que está por encima de ti Tú eres simplemente un transmisor Y la tienes que respetar Es verdad que a veces desde el ego En la creación Tú quieres dejar siempre un poquito Tu impronta Y eres constantemente Y es normal Porque es muy divertido Aportar tu granito Pero que es verdad Que Kiko nos ha enseñado Que casi siempre las canciones mandan Como el científico loco Que está con sus tubos de ensayo Y de repente Tiene sus hipótesis preestablecidas Y de repente los tubos de ensayo Le dicen Pues mira, no Los datos van por aquí Pues Kiko nos ha enseñado Esa humildad De decir Ah, pues mira Los datos van por aquí Hay que tirar por aquí Se siente amigo Y hay que cambiar nuestra experiencia El otro día cuando le subí a su casa Después del ensayo Es que es una fuente inagotable De sorpresa Me estuvo hablando De las variantes tácticas De los extremos Del Manchester City Te lo juro Sin broma O sea, como jugaba Guardiola Con unos extremos y con otros Para defender al equipo contrario Yo flipaba Digo, pero madre mía Kiko, como es posible A las 12 de la noche Después de ensayar Como te puede dar la cabeza No, es que yo La Premier Bueno, es una locura Bueno, pues Nos estaríamos toda la vida Hablando con vosotros La verdad sea dicha Porque cada vez que viene Las conversaciones Se expanden Se extienden Borbotean Como decía antes Quique Pero dejemos que hable Las canciones Echaos un cantecito Vamos a despedirnos Con Casa Carreras Que es con la canción Que hemos abierto Este espacio tan precioso En la cocina Bueno, vale Se la vamos a dedicar A todas nuestras compañeritas Y compañeritos Y compañerites Que están Currando en la hostelería Y que les mandamos Muchísimo cariño Y muchísimo respeto Y muchísima consideración Porque su trabajo Es durísimo Y nos merece Muchísima admiración El esfuerzo Que hacen cada mañana Para levantarse Para ir a currar Eso es Ánimo Bueno La guitarra va a seguir Sonando desafinada Porque tiene más años Que Kiko Y más calle Que yo Así que Me levanto la mirada La calle está vacía Te da el fresco de otoño Cuando doblas por la esquina Subo por los balcones Las bragas tanto en día Me alegra Ve que al barrio Le queda un poco de vida Hoy abro hasta las ocho Catorce mesas solo El encarga nuevo Se cree que va a dar negocio Otro turno partido Y pierdo la muñeca Me duele el alma Y de milagro Aguanto la bandeja Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más Qué bonito los muebles Qué bonito los platos Qué cutre si te cuento Lo triste que es mi salario Sueño con las comandas Los dientes me rechinan Si hoy hago trampas Porque ya no puedo con mi vida Se ríe de los convenios Me trata como un cafre Su mérito no es otro Que la pasta de su padre Empresario buen rollo Empresario tatuado Vendiendo a los modelos Desayuno aceitado Que mira no me creo nada Que mira no me creo nada No me creo nada Que mira no me creo nada Se volvió loco el barbarito Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más Cinco minutos más Otra vez Cinco minutos más Cinco minutos más No me creo nada Que mira no me creo nada No me creo nada Que mira no me creo nada Tiene una pata de palo Y tiene una joroba Que se parece al monte Por la baranda Si, 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 si Ay, por la baranda Si, 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 si Por la baranda Si, 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 si Por la baranda De carne y duda No queda duda De que tienes que mandar a tu jefe Un poquito de la joroba Por tu salud ¡Olé! Con homenaje incluido al maestro Qué bonito eso es Caminar por el barrio, ver las bragas tendías Reconocer las calles, disfrutar de los espacios En compañía de gente como Vera Fauna Nos habéis traído la felicidad, gracias como siempre Os vemos esta noche En la sala Sol, dentro del ciclo Sábado Unisidro, razón por la que están Por aquí, por Madrid El 26 de mayo están en Es Gremi, en Mallorca Y en agosto en Sonorama Y Calamijas, entre otros festivales Y en medio de todo ello Vamos a estar con el maestro Con Don Kiko Veneno El 9 de junio Sí En Granada Y el 10 de junio puede que en otro sitio Pero no lo vamos a decir ahora Porque no lo sabemos Pero es posible que sea Bueno Que los próximos años sean Sin ironía Los años mejores ¡Olé! Para ustedes también Y antes de despedirnos Tenemos que cumplir la ley electoral En cumplimiento de la legalidad A continuación les ofreceremos unos minutos de información electoral El Partido por la República Unidos Crudemos Os presenta nuestro plan Por una ciudad amable Como venimos contando Tenemos una idea para luchar contra los no lugares Que agujerean nuestras ciudades Queremos construir un estudio de grabación A pie de calle Con vistas a la calle Para que la radio sea accesible Y esté donde la gente Un espacio abierto Para que vengáis a verlo Y para que vengáis A ver otros programas Un lugar de encuentro En el que ocurran cosas Que sea un refugio De pensamiento y crítico Donde podamos juntarnos Para disfrutar de una charla Una presentación Un concierto Una tertulia Un lugar en el corazón de Madrid Porque ¡Madrid! Nos pertenece A ti y a mí Ayúdanos a hacer realidad ese espacio Ayúdanos a proclamar la república Donaengoteo.cc Barra Vamos a proclamar la república Ya solo nos quedan 13.520 euros Para alcanzar el mínimo Gracias a los que lo estáis haciendo posible Mañana disfrutamos de la ciudad Paseando con Santiago Alba Por uno de sus derroteros Que la radio Os acompaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!